Hola, ¿qué tal? Me llamo Sheila Alvarado, soy artista, plástica y escritora. Estoy en este momento presentando la muestra El Casa Maniposa y otros cuentos. Es un compendio de 33 cuentos que han sido intervenidos e instalados acá en 25 paredes. Estamos presentando en paralelo tres libros ilustrados. Vamos a dar una visita guiada, dos talleres, uno de ilustración, de libros para artistas. Y nada, pueden venir a visitar la exposición. Estamos de lunes a domingo de 10 a 10 de la noche, en Avenida Largo 770, en el Centro Cultural de la Reforma.